La vez que el otro día venía caminando para acá para la radio y me encuentro con... Justamente va a salir acá, muy bien ahí. Con dos motoqueros ahí en la vereda de la Meguino. Me cruzo a charlar un ratito y ya empiezo a ver que en las camperas había buenas bandas, buen estilo y obviamente por la gorra que estoy viendo ahora le vamos a mandar un mensaje al NASA Ferro también cuando nos ve ahí. Un capo. Y estamos aquí en Radio Nacional Esquel, en la radio pública, con Pablo Vargas y Ezequiel Vargas de la agrupación motosecretas Huechafe. ¿Cómo andan, chavales? ¿Bien? Muy bien, buenas tardes para toda la audiencia. ¿Cómo andan? Estamos contentos de estar acá por recibirnos. Así que nada, a la mejor. En Esquel tiene cosas lindas, no solamente esto, que es una cagada de lo que estamos haciendo nosotros. Hay cosas que están copadas. Ni hablar, ni hablar. ¿Cómo deciden venirse para acá para Esqueletor? Y estábamos en busca de nuevos horizontes. En todo sentido, ¿no? ¿Desde Estreleu? Claro, desde Estreleu. Primero porque conocemos mucho por la música, por ir tocando, y viajar así tocando, y después también por una situación laboral. Así que estamos en eso acá, vinimos a probar suerte, como se dice. ¿Y Huechafe? ¿Cómo arman la idea de Huechafe relacionado con las motos? Huechafe nace en el año 2009. Ah, bastante. Sí. Yo, como tengo un taller, bueno, tenía, ¿no? Hasta el momento de mecánica de motos también, y siempre fue la pasión de las dos ruedas. Y en eso el metal también y la música, ¿no? Va de la mano. Bueno, así que, bueno, fue todo así, y salió el nombre porque también tenemos apellido originario, así que Huechafe, Guerrero, en Mapo Subún. Y, bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero, en realidad, eso fue la idea de las motos y del metal. Sí, mira, te voy a hacer una pregunta parada en la ignorancia. Acá hoy le hice un poco el chiste. Me dice, no, pero es una pregunta para hacer. ¿Por qué? ¿De dónde sale el maridaje moto-metal? ¿Moto-metal? En realidad, sí, porque a veces en muchos lados no tiene nada que ver con las motos. Porque, además, nosotros hemos tocado y a veces tocamos ya en dos encuentros, uno bastante, con una banda muy grosa, con vida, una banda que representó a Argentina en Alemania. Tocamos con ellos en Playas Doradas, en el encuentro de, el primer moto-encuentro de Playas Doradas. Y, bueno, fíjate que vino esta banda, había 500 motos, pero siempre en los encuentros de motos, la gente no se queda a escuchar las bandas porque sí se mezcla. O sea, la gente piensa que todo lo motoquero o la cultura de la moto es con el metal y no tiene nada que ver. Hay una desinformación. Sí, sí, es muy poca la gente que curte el rock y el metal con las motos. Nosotros, porque de pibe que vimos a Judas, cuando aparece Halford con la moto, ¿viste? Ver eso de pibito te emociona y nosotros nos enamoramos de eso porque tocamos toda la vida música. Y mi otro hermano más chico toca la bata. Pero, bueno, no nos acompañan estas cosas hace rato. El rebelde. Elige otro camino. Elige otra cosa, pero... Hace melódico. Siempre fue entre nosotros la música entre los tres de pibe. Y, bueno, antes tuvimos otra banda de otro estilo. Ahora estamos siendo doom metal. Y siempre fanático de Black Sabbath. Así que es como va tirando para ese lado. ¡Es que caracteriza el doom metal! Ayer justo, ayer estuve escuchando un poquito de Black Sabbath. Mirá, qué copado. Pero escuchando la balada. Justo, de todas las canciones que tiene, escuchando la balada estaba yo allá. Algo bien tranqui. Y con respecto al grupo de motoqueros, ¿también invitan ustedes a ser parte o se consideran ustedes solamente como agrupación de motoqueros? ¿Pueden ser otras partes también de sumarse? ¿En diferentes agrupaciones o en nuestras? ¿En la de ustedes? Sí, sí. ¡Ah! No, mirá, ya no queremos que venga nadie más. No, no, no. Ah, tenían ahí... No, no, lo que pasa, claro, también depende, tiene que ser, que curta el palo nuestro. O sea, ¿no? Imagino que deben haber valores en común. Claro, exactamente. Valores personales, primero, ¿no? De amistad, de respeto. Claro. Y después también nosotros somos de ese palo, ¿viste? La música y las motos. La música pesada y las motos. Siempre. Porque, bueno, eso, lo que preguntaba ella justamente que es buena pregunta por eso. Porque la gente piensa eso, la gente en general piensa eso, pero en realidad no es tan así. Muy poca gente la que escucha rock y metal de las motos. Mirá vos. Estaba como tratando de reflexionar también sobre qué es lo que construye, ¿no? Ese estereotipo del motoquero que escucha metal, ¿viste? Y tratando de acordarme qué banda o qué veíamos en las películas. Porque cuando nosotros somos chicos, no era común. Siempre que ves pasar un grupo de motoqueros, medio que te quedás como... Ah, total, total. Y no sé, pensaba, lo único que me acordaba era Terminator que escuchaban los Gans. Claro. Sí, viste que ahí es como que también juega eso de la moto y el rock, viste, que pasan un par de temas que ya son clásicos. O remontándose en el tiempo, los Hades Angels con recitales de Nostone también, ¿no? De Nostone, sí, sí. Esa época, bueno. Esa época, bueno. Se arrepintieron después de contratar. Ah, seguridad, bueno. Claro, sí, sí, esa era otra locura, ¿no? Esos años, los 70 fue lo más de lo que uno ama. Porque yo amo los choppers 70 y los estilos de la moto nuestra, lo que a mí me gusta pintar, porque también pinto. Ah, también la pintan. Sí, sí. Uy, qué loco. Yo quiero ver. El taller Huaychafe 275, se llama el taller mío. Bueno, que ahora... Pero que va a venir a instalarse acá. Ojalá, ojalá, porque lo que yo hago es, soy electricista domiciliario industrial, que no tiene nada que ver, no con eso, pero también hago electricidad de motos. Modifico motos, fabrico escapes, fabrico manubrio, hacemos aerografía, él es letrista, pintor también, pinta. Dibujo. Dibuja, sí, todo eso. Hacemos de todo un poco, pero lo que respecta al arte. Bueno, sí, sí, herrería, no sé, todo que tenga que ver. Eso es parte también de Huaychafe, de... Por ejemplo, si hay alguien que quiere contactarse por el laburo, específicamente por el laburo, para todo lo que nombraron, ¿dónde se podían comunicar? ¿En las redes o en los celulares de ustedes? En los celulares de nosotros y también estuvimos publicando en los grupos de venta acá. Ah, ok. Ayer y hoy. Perfecto. Un par de propagandas, pero con un flyer. Pero bueno, el número es 0284 15, 154, ¿no? 57 65 71. Perfecto. Después lo vamos a dejar anotado. Por favor, sí. Tengo otra pregunta, Pagota. ¿Cuánto cambia el clima? Oh, mucho. ¿En qué? ¿En la ropa? ¿En los recorridos? Una, claro, una de las cosas que la mezcla del robo, del metal que dicen de las motos es porque te ven siempre con cosas de cuero, pero en realidad esto es para protegerte. Porque aparte frena el viento como nada. Sí. Y si vos te cae en la moto, los raspones y las rajaduras son en el cuero y no pasa para abajo, ¿viste? Por eso es muy importante esto. Mirá la data básica que me estás dando. Sí, y los pantalones, todo esto por andar en moto nomás. Por eso a veces la gente piensa que ve un motociclista vestido de cuero y es más, juega también porque hay mucha gente de las motos andan disfrazados de roquero con remeras rojeras, ¿viste? Y ninguno curte más. Cuando vas a tocar, nadie te escucha, ¿viste? Es lo típico de siempre. Pero bueno, nosotros lidiamos contra eso y vamos en contra de eso. Porque fíjate que tuvimos un par de fechas buenas también, donde pudimos tocar con la fecha que vino Hugo Benítez, el primer cantante de Orcas. Entre Leu. También tocamos con la banda que eran los músicos de Ricardo Iorio, ahora último, con Che Huelche. También tocamos con Che Huelche. Entre Leu. Esas dos fechas y yo llevé mis cosas, mi feria tipo hippie de motos. Así que metimos adentro del, ante el resi, ante el escenario, un stand con las motos así modificadas y cosas de manublos, cascos, ¿viste? Para que incursione esto dentro del metal y del rock, ¿no? ¿Cuál es la banda esta que tenés ahí? Britney Spears, la que tenés en la remera. No, no sé cómo. No digas nada. Mi gran secreto. Ahí, hablando de la banda de ustedes, ¿no? ¿Tienen pensado, más allá de lo que está en las redes sociales, grabar algo más formal en el buen sentido de la palabra? Lo estoy diciendo, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Estábamos en eso, pero en todo este interín, interstín que veníamos para acá y que no sabíamos si íbamos a quedar entre Leu. Y el batero vive allá. ¡Eh, loco! Así que, pero no, estábamos justamente con el pucho de Demartis. Él graba, ¿viste? Ellos tienen un estudio y eso. Y estábamos en eso por grabar. Pero bueno, ahora venimos para acá y la idea es grabar, ¿sí? Tenemos temas propios. Uy, qué bueno, loco. De 10 temas propios. ¿Ya tienen 10 temas propios? Ah, una barbaridad, loco. Lo que hacemos son temas propios. Claro. Uno, dos covers, ponele. ¿Podemos pensar en una presentación antes de que salga el disco? ¿O no? ¿Sí? No, sí, más vale. Es la idea, es la idea. Le damos la bienvenida a Neske. Bueno, muchas gracias. Bueno, los temas que hacemos en vivo son todos temas propios. La idea era eso, que nos vean siempre en vivo y ahora grabar, ¿no? Aunque sea 6 temas de los que tenemos. Espectacular. Un demo, pero que esté bien contundente, claro, como lo que queremos. Que el sonido sea bien pesado, ¿viste? Eso, como la idea de la música, ¿no? Total. El metal es bien, tiene ese sonido denso. Si tienen que nombrar algunas bandas de doom metal nacionales o internacionales, ¿cuáles serían? Internacionales, Pentagram, Obsese. Nunca hice las tareas para casa, mamá. Son bandas viejas, pero claro, Black Sabbath es como la más conocida. Sí, sí, claro. Pero Black Sabbath nunca se consideraron ellos mismos doom metal, digamos. Claro. Sí, son heavy metal, metal pesado. La primera banda es Candlemas, la primera banda Isang Vetus. Son las primeras bandas doom metal que incursionan en el género, ¿no? Pero bueno, sí, toda esa banda, Obsese, no sé, ¿qué me deciste? Cayus también, que pasa por ahí, ¿no? El Stoner, el Lube. Hay una, con el Stoner hay una onda, ¿no? Una cierta oscuridad también de Pesutti ahí adentro. Es más, la otra vez estábamos pasando, el último de qué era, de Bruce Dickinson, creo que pasamos acá, de el último de Bruce Dickinson. A lo nuevo que salió. Pero me daba la sensación que estaba también codeándose con el Stoner ahí, lo hablo del desconocimiento total, ¿no? Pero me daba ahí que se arrimaba el Stoner también un poquitito. Y sí, porque son influencias, ¿viste? Son influencias que tienen toda la banda, creo, de heavy metal. Acá en Nacional, el que estuvo con esa movida desde el principio, uno del Stoner, digamos, fue el Sergio Oche, la banda de los Natas. Total. Y después, el que nos influencia mucho también a nosotros, siempre fue el Pato Larralde, con el hermano Larralde. Sí, Sauron. Sí, claro, la banda Sauron. Sauron. Los Natas, pero los Natas no es metal. No, es Stoner. Ah, claro. Ah, claro. Pero es como, ¿viste? Que siempre está mucho. Sí, sí, sí. Compartiendo siempre con ellos. Es más, hay una movida que lo organiza el NASA de Di Marti y la banda Di Marti, entre ellos, que se llama el Patagonia Low. Y participan todas las bandas de Stoner, que está arrancando eso. Con ellos participamos en la fecha que hicieron, y fueron fechas exclusivas de Stoner y Doom. Ah, tremendo. Es nuevo eso. Es nuevo. Lo que pasó fue en Playa Unión, hace poco. Tremendo. Ya van la tercera edición. Sí. La última fue en Playa Unión. Tal cual. En Gaiman, entre Leo, Playa Unión. Ahora es entre Leo. Perdón, en El Argo. En El Argo. Se viene esa fecha ahora. Qué buena. Sí, bandas amigas, Carachentos, bueno, los que están tocando siempre con nosotros, Sagas, Stoner, Poxipole, ¿quién me está olvidando? Esa Poxipole es una banda con mucha aspiración, ¿eh? Sí, sí. Pega. Pega, pega. Queda ahí, José. Sí, quería preguntar algo, salgo ahí bien random, ¿no? Para el tema de las motos. ¿Se imaginan ustedes conociendo el ambiente de las motos y ya viviendo en Esquel? Esquel, hay mucho, sobre todo a mí me gusta andar mucho en la meseta, me cruzo con una gran cantidad de motoqueros todo el tiempo, ¿eh? Pero mucha cantidad. ¿Se imaginan que puede hacerse o pensarse un lugar como destino para algún evento importante de motoqueros, motoqueras aquí en el país? ¿Se podría hacer Esquel, Treveli, en una conjunción así? Se han hecho algunas. Pero digo, como formalizarlos, ¿no? Estaría re bueno. Acá, bueno, vinimos a tocar nosotros dos veces. El año 2010 creo que fue y en el último, el 16. ¿En el camping estuvieron? Sí, estuvimos con Águilas, Águilas de Mesés, que es la agrupación de acá. Y ellos siempre organizaban, estaba re bueno ese motoencuentro. Bueno, en realidad fue el primero que vinimos a tocar acá. ¿Pero eso fue hace cuánto? Años, ya. Yo digo algo que quede como fijo, ¿viste? Ellos tienen su fecha fija, pero lo venían suspendiendo. Claro, como que tuvo una intervención después de la pandemia, pero hasta la pandemia tenían encuentros, era grosso. Todos los años. Sí, 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 grosso. Ojalá que se siga haciendo. Bocha, bocha de gente. Sí, sí. Sí, sí, estuve en algunos, ¿eh? De hecho, uno no pudo ir a conducirlo. Ah, mirá. Nosotros por nuestro lado estábamos organizando, yo estaba organizando el año pasado, hacer en Puerto Patriar. Que estabas charlando en esa... Ya estaba, pero no se pudo porque ya había aflojado la gente que estaba de visita, entonces el dueño del lugar fue como que dijo, bueno, la vamos a pasar para el próximo año, en el portal, en el camping del portal. La caga es el lugar, que es feísimo. Claro, es un paraíso. Nosotros fuimos, no lo queríamos. Bueno, ahora vinimos de viaje, no en moto, a pasar año nuevo hasta el Bolsón y nos quedamos dos días en Patriar, así que hicimos amistades y ahí surgió hacer esta movida y estaba todo arreglado, con unas bandas de Lago Puelo que iba a tocar también. Y bueno, Chimán, que es de acá de Cholila. Mirá, no. Es una banda stoner, muy buena banda, está de muy alto nivel de onda stoner, ¿no? Sí, sí. No lo tenía, che. Bueno, ellos iban a tocar y después iba a tocar una banda que invité. A ver, quieren ponerse a ir. Y no. Mirá. Claro, ellos tienen buena, grabado, no sé si un demo completo, pero tienen grabado muy buena, buenos temas, un buen disco. Si lo que lo pude escuchar yo hace muy poco porque no lo había escuchado, lo hicimos amigos hace poco también con ellos, ¿viste? También fue Karim, Karim que está en Cholila, sí, una masa, Karim fue allá a tocar a playa solo, pudo ir porque el resto de la banda no pudo, así que viajó Karim y tocó, se puso la DA y tocó él con una electroacústica, así que se cantó unos temas y bueno, ahí nos conocimos con Karim, mirá, mejor con él, ahora lo tenemos que ir a visitar, estamos cerquita. Claro, tal cual. Buenísimo, buenísimo. Esa es la idea. Vinimos, no sé si funciona, todavía había uno que llamaba al Bodeón, un lugar donde era de blues y eso. No está más, lamentablemente, lamentablemente. El blues está muy bueno el lugar, sí, hace años. Acá, viste que tocó. El treleu y la zona, ¿no? Gaiman, Playa Unión, lo que venían haciendo los chicos del Patagonia Low era como la movida que se hacía a pulmón, pero bueno, estaba bueno porque están haciendo ferias, viste discos, los chicos tienen discos, han grabado vinilos también, los de Di Marti, son como los que venían incursionando ya hace rato, años, con el Stoner y eso. Y cuando nos conocimos fue por la onda de esto, ¿no? Del Doom, el Stoner y escuchar casi las mismas bandas, viste, qué sé yo, la influencia de uno, Box Day, como nacionales, ¿no? Cosas que no tienen, no, 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 por ahí para el nombre que ahora se encasilla en eso, esa gente ya lo venía haciendo desde el principio del rock, ¿no? La onda esta que, sí, sí. Sí, sí, tal cual. Antes era así, sí, nosotros cuando de pibe, bueno, nosotros somos de nacido, oriundo de Tierra del Fuego, de Río Grande, y bueno, venimos desde allá escalando, después estuvimos en Río Gallego viviendo, sí, sí, mucho heavy metal y bandas muy zarpadas, bueno, dentro del metal de extremo y eso, muchas, muy grosas bandas, pero bueno, de pibe, nosotros teníamos una banda punk también, y íbamos a los Resi Heavy y había como un encuentronazo, nosotros porque éramos chiquitos, pibitos, todos los que nos juntábamos, por ahí no nos decían nada, pero siempre había un bardo, una pica y se armaba por ahí una trifulca en los recitales. Esa cicatriz es el recital, sí. Ah, puede ser, sí, sí, sí. Después ya empezó a aflojar, me acuerdo, sí, año 2008, la última que estuvimos fue cuando Lobos presentó Plan Mundial para la Destrucción, andaban con esa gira, ese fue el último Resi que estuvimos en Río Gallego y después nos vino, vamos a vivir para acá, para traerle U. Sí, claro, tienen el Metalander, el Patagonio Metalander, está Mataco, un amigo, este, mirá qué copado, sí, sí, él con el grupo que tiene, son grosos, sí, sí, aparte de muy metidos en la escena y siempre, este, cómo se llama, parte de difundir, ¿no? Las cosas. Trabajan a pleno ellos, todo el tiempo, están muy grosos, son ellos, en pico truncado, sí. Podrían ser invitados algún día a la hora, vinilo, inventamos de dónde sacar vinilo, pero traer vinilo para escuchar un poco del tóner y metal, ¿eh? Estaría mortal, estaría mortal, sí, de una. Pablo, Ezequiel, antes de irnos, tres, sí, perdón, ah, perdón, tres características que tiene que tener o que tiene un motoquiero. Un motoquiero, no sé, viste, que es como los estereotipos que estamos hablando dentro de la música también, ¿no? En lo de las motos, la pasión por los fierros es, para uno, es, no sé, uno que le gusta la mecánica, eso creo que es muy diferente, porque siempre está el que se compra una moto y lo saca los fines de semana, que pasa ya, ¿no? Para ir a Playa Unión, ponele, y no sale a la route, no conoce, y no le interesa tampoco, viste, es como que es algo, y hoy juega mucho con las redes sociales, viste, hay mucho de las redes, ¿no? Que es fotito y una cosa media fantasma para socializar en las redes que te lo encontrás. Es más, a veces en la ruta, viste, y qué sé yo, pero por eso voy al que digo que es fierrero, es una pasión y a veces te encontrás con esa gente y sí, es más profundo el andar, el viajar, el salir, porque la moto es como que tenés que mantenerla, viste, son muchas cosas, viajar ya. Es un modo de vida. Sí, sí, es un estilo, un estilo de vida. Lo bueno es que te encontrás a veces con gente así, copada, y que ama lo mismo, y son los que te ayudan, te dan una mano, a veces cuando te quedás tirado, viste, la vez pasada yo venía acá hace poquito, viniendo de bolsón para Skelly, reventé cubierta, casi, no me maté porque vio grande, no me había una entrada, y sí, sí, despisté todo, ah, te fuiste a la mierda, pero iba, y reventó la cubierta trasera, así que nos hizo la segunda un gaucho ahí de Vialidad, que está el puesto de Vialidad, Daniel, le mandamos un saludo grande de acá, de Esquel, no me acuerdo el apellido, pero es una masa, loco, ahí mandó un mensaje, a esa suerte que tenía en vida. Le mandamos un saludo a él, bueno, él lo hizo la segunda, y después, bueno, un motoquero de acá, del Colo, de Águila MC, que le mando un saludo grande. Un bombero, loco, seguro. Un bombero lo conocen acá, sí, sí, él está de bombero. Bueno, hagamos una juntada de motoqueros aquí, una juntada entre motoqueros de aquí y ustedes, y pasamos música, buena tarde. Aguante, genial, con Águila, son una masa. Pablo Ezequiel, reiteramos la forma de comunicarse y los servicios de laburo que ustedes brindan, además de como motoqueros y de banda de música, ¿no? Bueno, por lo pronto lo que salga también estamos dispuestos a tocar también, ¿no? Si conseguimos las cosas, ¿no? Para hacer alguna en la noche, no sé, para tocar, para hacer algo. Pero, bueno, nosotros trabajamos en la obra también, como pintor, él es oficial pintor, y letrista también, cartelería y todo eso. Y después, yo soy electricista, domiciliario, industrial, hago laburos desde cero, de obra, ampliaciones, lo que sea, y metalúrgica también. Ahora, creo que en esta semana sale el baterista allá de nosotros, de la banda, el Rodri, que le mandamos un saludo, y él va a traernos la herramienta que quedaron allá, ¿viste? El resto de cosas, todas. No lo instalamos a full. Así que, seguimos instalados con todas las cosas, ¿viste? Vamos a ver qué pasa, pero la idea es quedarnos acá en Esquiel, ¿viste? Siempre nos gustó este lugar y vamos a ver qué pasa. Les va a ir bien, ¿eh? Sí, sí, bueno, los números son esos que decía, el 154-57-65-71, ese es mi número. Característica 02-80, ¿no? Sí, 02-80. Bueno, y esos trabajos particulares de obra, lo que sea, porque también lo hacemos a todos, ¿no? A las instalaciones de sanitarias, gas, lo que es mantenimiento en general, digamos. Mantenimiento en general. Sí, la idea sería, en un tiempo no muy lejano, poner el taller otra vez, porque a veces con mi hermano hacíamos los laburos entre los dos, ¿viste? De pintura, de modificaciones, en un tiempo estábamos trabajando los dos hasta que él empezó otra vez a laburar en una empresa. Total, no, pero seguro eso va a dar. Así que estamos en eso. Che, gracias por el tiempo, esta es la primera visita, más que nada en ponernos en contacto aquí en la radio, pero me gustaría ir en una juntada de motoqueros acá y pasar música, ¿eh? Me gustaría charlar. Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Les parece? De una, lo que hay que coordinar y... Pablo Ezequiel, gracias, loco, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Y sigan siendo humildes los dos y no se suban a la moto, ¿eh? Che, gracias, de verdad. Gracias. Vamos a la música y seguimos con un poquito de salud aquí con el gran Rami Efes.